¡Tararar! 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 ¡Tararar!-Tararar! Hoy me dio una fiebre el otro día ¡Tararar! 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 Por causa del fomdo cristiano ¡Tararar! ¡Tararar! Pero llevas para la enfermería ¡Tararar! 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 Sin yo tener seguro el cama ¡Tararar! ¡Tararar! Y me inyectaron el suelo de colores Y me sacaron la radiografía ¡Tararar! ¡Tararar! Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Y me tratearon hasta el alma, con rayo X y cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tus besos vida mía. Ay, negra mía, bóstate un catete, enyectame tomar toda insulina. Y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirubina. Me sube la bilirubina, ay, me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira. No lo quita la aspirina, no, ni un suero con penicilina. Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirubina. Me sube la bilirubina, ay, me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira. No lo quita la aspirina, no, ni un suero con penicilina. Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirubina. Ay, negra mía, me sube la bilirubina. No lo quita la aspirina, ay, me sube la bilirubina. Si, no, 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 ni un suero con penicilina. Si, no, no, ni un suero con penicilina. Ay, negra, mira, bóscate un catete E inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras No nos quita la aspirina No, ni un suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras No nos quita la aspirina No, ni un suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina